Estamos preparados para hacer la limpieza correspondiente, se espera alrededor de 20 a 25 toneladas. El área de limpia asigna a 45 personas que van a estar terminando el recorrido, más allá de las cuadrillas que están naturalmente trabajando aquí en la zona, en el primer cuadro. Van a trabajar 5 barredoras, 2 camiones de volteo que van a estar trabajando después del desfile, incluso lo tienen ya hasta en el programa, después de hacer su recorrido de estos vehículos pesados. Entra el equipo de servicios públicos con las barredoras, se espera alrededor de 20 a 25 toneladas, se colocaron 25 cestos de 200 litros aquí en la zona central. Y bueno, trabajando de la mano con los organizadores, también el área de mercados, de reglamentos, donde detectan alguna saturación de botes, ahí es donde estamos interviniendo. Se colocaron 3 contenedores de 5.5 metros cúbicos adicionales de forma temporal aquí en el sector, para darle atención precisamente a los comerciantes, a los negocios. El presidente Leo ha pedido mucha atención en cuanto a los servicios de limpieza en el primer cuadro, donde estamos haciendo la recolección de los contenedores hasta en 3 ocasiones por día. Esto termina el día de mañana jueves y a las 7 de la mañana comienza el lavado profundo con barredoras, con hidrolavadoras, el viernes a las 7 de la mañana se hará un lavado general y el compromiso que tenemos ahí con el personal de mercados y los propios comerciantes es de que jueves a las 12 con 1 se retiran los comercios y empiezan las actividades de limpieza. Se retira la carpa, se retira los comercios y empezamos nosotros con el lavado. La mayoría aquí son desechos orgánicos, hay muchísimos alimentos, vaya, mucha basura orgánica y estamos ahí generando tan solo un 5 o 6% de material reciclable. Ha habido algunos negocios que se han sumado y están haciendo su separación de los residuos, cosa que nos da gusto. Cada vez empezamos a notar, Mario, un poquito más la situación del aprovechamiento de los residuos y pues bueno, es lo principal, material orgánico, mucho desperdicio, mucho desecho de los propios negocios de alimentos y estamos trabajando haciendo lavado profundo también en la zona comercial, se han hecho algunos lavados ahí con mis compañeros de Huasco por lo mismo con chamber que queda de los alimentos.